Bienvenidos a un nuevo capitulito señores de no puedes escapar y tú tampoco puedes escapar así que tira con la cabeza Bueno venga la vamos a dejar sobrevivir y últimamente me estoy comportando bien con él Chicos bienvenidos a un nuevo vidiardo vale, tenéis que veros el anterior porque de verdad es una locura Compramos la Matilda, la mejoramos al tope y vaya máquina de asesinar chaval De momento el mod me está pareciendo increíble, ya lo tengo dicho en 8.000 millones de vídeos de todos los capítulos Y bueno agradecería a todo el mundo que reventéis el botón de likes a no poder más chicos que todo el mundo que no esté suscrito Que sé que me ve, es que lo sé, sé que me ve mucha gente que no está suscrita Y es de gran importancia que te suscribas para no perderte ni un solo vídeo vale Ah no tiran bombada, si es que mira 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 madre mía como, uuuh lo que estoy viendo Ay 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 madre mía madre mía como cambian las cosas, uy mira 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 Solo digo una cosa y es que agárrense de verdad porque yo llevo diciendo desde el capítulo número 1 Que este mod a medida que avanzas no sé por qué es como que se pone más especial no Tío a que viene esta puerta bro A que viene, uy esa flecha me ha dado en la espalda una flecha Vale señores eh tengo que hablar de cositas vale Cositas como que por ejemplo eh he recibido comentarios de gente Y diciéndome cositas vale, diciéndome cositas Y bueno ya sabéis que a mi me encanta leer todos los comentarios de siempre Me encanta siempre dar mi opinión eh que os está pareciendo el mod Últimamente si que he recibido bastantes más comentarios de modo de Wow que pedazo de mod es increíble lo estoy pasando canutoide En fin un millón de cosas más no pero es que el otro día recibió un comentario y me dice Bro me ha dejado de gustar de ver la manera en la que juegas gastas muchas granadas Yo sinceramente chavales Eh lo tengo más que dicho vale de verdad de corazón Pero si es que si no os gusta la manera que tengo de jugar de comentar De entretener lo que sea Que oye que lo respeto que no pasa nada eh Pero hay un pavo que me comenta y me dice Han gastado muchas granadas ya no me gusta como juegas Y yo en plan que tío Esto esto es irreal Cuidado eh Vente para acá pavo me vente para acá que te meto un zaponazo ahora mismo en la boca Y no tengo yo ganas de que te muera eh Por favor tenemos una máquina de escribir ahí arriba para hacer el checkpoint Y eso es lo bueno Quédate aquí Quédate aquí porque aquí dentro Vale aquí dentro está todo muy No ¿Qué ha pasado? Vente para acá vente para acá vente para acá ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha escuchado? Ah mira están ahí arriba eh Cuidado que están ahí arriba chavalín Por cierto la pantallita del 2.0 me la he puesto más pequeñita Para que podáis disfrutar mejor del gameplay Y menos de mi cara asquerosa vale No fuera coña pregunté si estaba mejor puesto el 2.0 más pequeño o más grande Y la gran mayoría coincidió en que más pequeño se veía mejor Porque tapaba menos el juego Así que teniendo en cuenta de que lo tapa menos Ya sabéis que para mi lo importante es que podáis disfrutar y ver bien el juego ¿Vale? ¡Ah! Uy 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 Y luego también mucha gente se cabreó por el tema de haber descartado los sprays Y de haber descartado granadas Y me dijeron Pero bro ¿Por qué no las has vendido? Tío eres tonto Chavales Llegáis a comprender de que por error instalé el parche Llegáis a entender de que por error instalé un parche Que lo que hacía era que te multiplicaba La munición, no la munición, no, perdón Las granadas y las vidas por tres O sea, si yo cogía una granada explosiva Vale, me la multiplicaba por tres Si cogía una eran tres ¿Entendéis de que aunque yo lo venda es trampas? O sea, que yo no me sentiría bien pasándome el mod Porque aunque yo lo venda es dinero extra ¿Entendéis? Yo quiero que se dificulte Yo quiero que para mí sea difícil Tampoco quiero que tenga 8000 millones de granadas En el inventario y esté forradísimo De dinero y todo super easy El mod pues ahora mismo está en una dificultad Que me está costando porque es un mod Que mezcla todo tipo de cosas Un poco de prepare to die Un poquito de arrange Un poquito de todo, tío, y eso me flipa Oye, muy vacío todo esto, ¿no? Habemos hecho checkpoint, así que no pasa nada Podemos estar por aquí, que hay aquí dentro Bueno, 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 tú quédate ahí Quédate ahí, Tazley Porque si no te voy a dar un verdadero tortazo ¿Este qué es lo que hace? Tírale para allá, hombre, que te la meto fuerte En la cabeza de hierro apistosa que me lleva colgando ¿Qué tenemos aquí? Balas de broken, tío Increíble lo de las balas de broken, chicos Que por cierto Iban a hacer más dificultades, ¿vale? Iban a agregar más dificultades para el mod No sé si lo han hecho ya Leo Lima o algo Pero bueno, está haciendo cositas O sea que Leo Lima no para, chavalín Y es que ahora pues va a agregar más dificultades Lo cual pues complicará más el juego, ¿no? Tipo que los enemigos tengan un 100% más de vida O cosas así más extremas Así que watching con Si el mod es muy apoyado Y a la gente le flipa Más adelante, por supuesto Lo volveré a traer en dificultad Extreme Condition Supremoide Así que venga, Tazley Quédate ahí Quédate ahí que estás muy bien ahí, anda Que estás la verdad Canel Air Oye, la man... Uy, iba a decir ¿Dónde está la manivela? Que la manivela no la he llegado a ver En fin, pues lo dicho, chicos Que yo respeto a otro tipo de gente Que hay gente que no le gusta como juego Hay gente que sigue Hay todo tipo, ¿no? Y, en fin Si te gusta Mis vídeos, pues bienvenido seas Entretente, macho Que estamos aquí para disfrutar, chavales No para quejarnos de la vida Y de todo lo que ocurre, ¿no? Así que listo ¿Qué más cosita importante? Por cierto, hay un pavo No me lo puedo creer Esto, esto Me quedé en shock Pero vamos Que cagué unas diarreas Ese día extremas Hay un pavo Que coge Y comenta, ¿vale? Comenta en uno de mis vídeos En uno de los capítulos Y me dice Estadísticas del capítulo de... Cuidado, vente, vente, vente Vente para acá, Adley Adley, vente para acá Que esto ya me tengo que enfrentar Esto ya es para... ¡Ay! Que me apareció por una zona Que no pensaba Que me iba a venir Hay un pavo que me comenta Y me dice Estadísticas del capítulo 4, ¿vale? De... Del capítulo de hoy Y coge el pavo Y me dice Cuántos cuchillazos he metido Me dice Cuántas balas de pistola he gastado Me dice Cuántas veces he muerto Cuántos barriles he roto Eh... Hola Estamos bien, chavales Qué fucking locura es esa Es la primera vez Es la primera vez En los 3 años Que llevo subiendo O 2 años Que llevo subiendo Resident Evil Que veo un comentario De un tío Que me analiza Todo lo que he hecho A lo largo del capítulo Tío, estadísticamente perfecto Y claro Yo le respondí Y le dije Eh... Me está vacilando, ¿no? Esas estadísticas no son reales No, ni de coña Me dijo que sí Que las estadísticas eran reales O sea Contó absolutamente, chavales Todo lo que hice A lo largo del capítulo ¿Sois conscientes de eso, tío? Eso ya es otro nivel, ¿eh? Eso hay que admitir Que eso ya es otro nivel O sea, imagínate Que yo ahora mismo No estoy contando Los cuchillazos ¿Entendéis? Pero una persona Que se está viendo el vídeo Cómo puede disfrutar del vídeo Y al mismo tiempo Contar todo lo que está sucediendo, tío Me quedé de verdad A piedra Pero a piedra cuadrada Madre mía, tío Increíble Oye, yo creo que ya en verdad Podríamos ir gastando Más broken, ¿no, gente? Yo dudo que el mod Se ponga ultra Hiper supremamente complicado De aquí a no mucho, ¿no? Lo digo porque Como me estáis... Me estáis viendo Solo matar a cuchillo Está... Es verdad Que estamos un poco locos, ¿eh? Es verdad que llevo todo el fucking mod Desde el principio Matando a cuchillo Por eso digo que yo creo Que con la munición que tengo Me puedo permitir, yo creo Empezar a matar ya a broken, ¿no? Yo creo que ya está Yo creo que ya después de haber metido todo esto Incluso va a estar bien, ¿no? Matarme Si es que Tres balas le hemos metido Lo hemos apuñalado de una manera Pero abismalmente acromática Me encanta 50.000 ¡Uh! ¡Uh! ¡Ehhh! Luego la gente me dice No, pero es que exageras tus reacciones Exagero un cipotardo amarillo, chavales Eso es lo que exagero Esas cosas me flipan Y quien lleve en el canal más de un año Lo sabe de sobra, bachos Es que no tengo que dar explicaciones de nada ¡Wow! Incredible Incredible Yo siempre lo he dicho, gente Que aquel que quiera apoyarme Que quiera disfrutar a full power y todo Este canal siempre va a estar operativo para todos, ¿vale? Mira que llevamos ya tiempo, ¿eh? A los tontos subiendo vídeos de Resident Evil ¡Qué fuerte, tío! Todavía recuerdo mi primer vídeo, gente Recuerdo, de hecho, mi primera serie La famosa serie de enemigos infinitos ¡Qué locura! Hostia, qué guapo, tío Cómo avanza el tiempo Cómo avanza todo Vamos a hacer un checkpoint, ¿no? Abajo por si las moscas O habrá aquí mi paz de checkpoint Bien, abajo Que total, como está cerca, no pasa nada ¡Vale! Cosas a destacar en este vídeo El otro día también recibí un comentario Que es que esto lo tengo que saludar, ¿vale? Esto sí o sí lo tengo que saludar De hecho, voy a ir entrando a YouTube Mientras que voy hacia la puerta Porque, eh... Es la primera vez que recibo algo Tan, tan, tan tocho, bro Recibo un comentario de Miguel Sánchez Tafo... Tafoya Vaya, Tafoya Bueno, me había entendido, ¿no? Miguel Sánchez Me dona 15 dólares Y me dice A ver cuándo haces un tutorial O si puedes hacer un tutorial De cómo instalar mods de Resident Evil Es cierto Que eso de instalar mods De Resident Evil Me lo han pedido No os hacéis una idea de persona O sea, me han pedido Gente, pero a muerte Mira, un huevo dorado ¿Veis? Por eso me encanta romper todos los juegos, tío La de gente que me ha pedido Lo de... Hacer un tutorial De cómo... Cómo se instalan los mods Es abismal Así que por ello Lo voy a hacer Dentro de muy poquito Dentro de... Uy, uy, uy Menos de un mes, ¿vale? En menos de un mes Bastante probable Que yo ya haga ese tutorial Si nunca lo he hecho Ha sido básicamente Porque lo he visto Casi casi que innecesario, ¿no? Teniendo en cuenta De que yo no sé Cuánta gente jugará Mods de Resident Evil Y a lo mejor Que cuántos van a ver El tutorial 100 o 200 personas Porque claro Alguien consumidor Bueno, bueno Alguien consumidor de mi canal Pues no creo que le interese Cómo instalar mods Si no, no va a jugar Nunca en su vida Pero vamos Que lo puedo dejar Como tutorial Como una guía Para aquellas personas Que quieran disfrutar De estas maravillas ¿Vale? Así que sin problema Estas se las van a fulminar ¡No! Dejen Dejenla tranquila Por favor Dejenla ¡Ay! Uy, 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 uy Me la van a meter fuerte Me la están metiendo bien La verdad No podemos permitir Que a Ashley se la fundan Y tú por favor Con la flechita ¡Uy, uy, uy! A Ashley Que no la ha palmado De milagro ya, ¿eh? ¿Te puedes ir a la verga ya? ¡Qué pesadilla tú! Querida Ashley Vente para que andas Ashley, ¿por qué cuando estoy al lado tuyo Te levantas, me acompañas Y luego ya no me acompañas, tío? De verdad Eres medio torpe, ¿eh? Venga, muy bien Las strikers, chicos Al final Confirmadísimo Al 100% Es lo que te da, ¿vale? Romper los 15 medallones O sea Que romper los 15 medallones Como yo hice Es la ventaja Que te das esto Que te calles ya, hombre ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Qué pesadilla, eh! Aquí hay que tener cuidado Porque estoy viendo Las balas estas Que me acuerdo yo Que eso se bugueaba O estaba preparado Para hacerte una trampa O yo qué sé ¡Qué mierda! Esperamos Que vamos a estar preparados Vamos a estar preparados, ¿eh? Venga, toma Dos balitas de sniper Fabuloso Tú para el lobby Me he dado cuenta Que las balas de sniper Matan sí o sí Al parásito O a la cabeza De un solo tiro, ¿eh? Eso es brutal Que hay... Que hay... Oh, my God Oh, my God Oh, my God Oh, my God Fabuloso Y se quedan todos mirándome Mirad esto, tío ¿Estáis viendo esta locura? O sea, literalmente Literalmente, gente Todo lleno de enemigos Vale, esperándome Esta es la pasarela A ver, ¿cuándo viene? Esta es literalmente la pasarela Mirad, ¿eh? Mejor así Así se ve mejor Esto que hay, vale La lámpara La pasarela donde todos Están esperando a que Leon suba Brutalísimo, ¿no? A ver cómo se ve desde aquí Uy, madre mía, chavales De verdad Que ganas de meterme tienen, ¿eh? Todo el mundo Joder Venga, ya he hecho la miniatura también Aprovecho, ¿vale? Pero ¿por qué no vienen a por mí, tío? Hola Chicos Eh, cogedlo, cogedlo Pero nadie viene a por mí Hola Que mira Oh, my God Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado Cuidado con esto Vale Vamos a ponernos a Brocken, gente Ya que tenemos un arma poderosa Me la ha metido Uhhh O sea, tienen buena vida, ¿eh? Los tres han sacado parásito, ¿no? Fabuloso En fin Que gracias por los 15 dólares, bro Las personas que me puedan apoyar, chaval ¡Uy! Esto tiene una mezcla de Arrange De enemigos infinitos O sea, de todo De todo, chavales Tiene una mezcla este mod De todo, tío Es el mod increíble Es que es el mod perfect O sea, os lo digo muy en serio Tiene una mezcla de prepare tourai Una mezcla de De todo, todo O sea, absolutamente todo Lo que podáis imaginar Mira la espadita Tenemos aquí la espada La otra espada me da miedo, ¿eh? ¿Quién me la tiene que soltar? Ah, mira, aquí está Vale Entonces no me da tanto miedo Vamos a hacer checkpoint Vamos a hacer checkpoint Que de momento está todo bien Sin bug Sin nada Vale Lo dicho Que cualquier persona Que pueda apoyarme Con tan solo un dólar ¿Vale? Lo tengo dicho En un millón de ocasiones Que el mínimo dólar O la persona que se haga Miembro del canal Lo más mínimo Siempre lo voy a agradecer mucho ¿Vale? Porque a fin de cuentas Pues bueno Es algo que Bueno ¿Por qué ha lagueado? ¿Habéis visto que ha lagueado, bro? No lo entiendo esto, ¿eh? Esto no lo estoy entendiendo Porque están quietos No hacen nada En fin Lo dicho Cualquier dólar Cualquier donación Cualquier comentario Que pongáis de pago Cualquier cosa es de apoyo Y bueno Este señor que ha dado 15 dólares La verdad es que Es el comentario Que lo que me han abandonado En la historia, ¿vale? Así que Miguel Sánchez Mil gracias, ¿vale? Por los 15 dólares Te mando desde aquí Un saludaco enorme Espero que estés viendo el vídeo Y tendrás tu tutorial Por supuestísimo, ¿vale? Vamos, 15 dólares No lo cobro ni por un vídeo Imagínate 15 dólares Me vas a pagar tu parazo Un tutorial Te lo hago, vamos Con la punta del ojo Izquierdo y el derecho también Un genioso especie Con esos 15 dólares brutales Y lo dicho Que aquella persona Que pueda aportar Lo más mínimo Cuando quiera O cuando pueda O es que si tiene O no tiene O lo que sea Pues evidentemente Los que no tengan Pues no, ¿no? Pero los que si tengan Pues es de gran ayuda Para poder seguir creando Contenido más a diario Y más seguido De Resident Evil A más dinero Genere de Resident Evil Evidentemente Yo creo que es obvio, ¿no? Que más contenido Podré traer Y más profesional Podré tomármelo Es así Es como todo, ¿no? Es como Si te pagan 5 euros Por trabajar al meo Te pagan 1000 Por decirte un ejemplo Venga, que sí Te tocan y que eres muy pesado Que te calles ya la boca Pedazo de mierda Uh... Sí, me la llevo Me la llevo y coloco aquí La de oro ¿Te parece bien? Eso es lo que no se podía coger Eso es lo que no se podía coger Si cogemos eso Hemos palmado Si cogemos eso Hemos palmado Pero bien, ¿eh? Venga, ábrete Ábrete, sésamo Oye, ¿y si bajo abajo Ahora no podré coger Las modos asquerosos Rata putrefacta de mierda? Que perro es el juego, ¿eh? El perro es un juego Muy perro Es un perro Juego bombardero Venga, chill 5 horas ya, ¿eh? 5 horas, chavales De mod Por cierto Os encantó el capítulo Que duró más de una hora Está petando Que flipa No sé si literalmente Vaya por casi 5.000 visitas Casi 5.000 O sea, mi media En el canal Para quien Uy Mi media En el canal Para quien no lo sepa ¿Vale? Es menos de 5.000 Pero vamos Exageradísimo Mi media de visitas En el canal Es alrededor De yo que sé 2.000 1.500 Como mucho 3.000 En un capítulo Muy bueno En serio Os ha flipado Pero encantado El vídeo De una hora, tío De hecho Ha petado muchísimo, tío Así que existe La posibilidad Que más adelante Vuelva a repetir El proceso Existe La posibilidad Que vuelva a repetir El proceso De vídeo Ese no me lo esperaba La verdad No lo he visto No sé dónde ha salido El pedazo cerdo No sé dónde ha salido El pedazo aguacate Bueno, no pasa nada Venga Vamos a concentrarnos ¿Vale? Mira, esto para hacerlo Lo más rápido posible Yo creo que Ah, vale Porque hay una puerta Que se puede abrir Entiendo ¿Vale? Perfectísimo Pues eso que No sé lo que estaba diciendo Bro, se me ha ido La perola, chavales Se me acaba de ir La perola Pero nivel brutal Yo creo que aquí Voy a meter bombardos De hecho Uh Sigue con vida Bro La gran pregunta es ¿Sigo yo con vida? Brutal, ¿no? La verdad es que estamos jugando Bastante easy Bastante bien, eh Bueno, bastante easy No, bastante easy Una pedazo de mierda Porque en realidad Hay partes que me cuesta Eso sí, gente 600 balas De Broken 1300 de TMP Puedo derrochar Como si yo fuese Jesucristo Ahora mismo aquí Pero bien, eh Oh no, Pavo Menor Pavo Menor Pavo Menor Pavo Menor Pavo Menor Te he dicho Pavo Menor Nada Puedo dedicarme únicamente A matar a A Killer O sea, a Broken A lo que sea De Broken O de Magnum Lo que sea En fin Que lo dicho Ah, vale Lo de los vídeos de una hora Gente, que sí Que van a volver ¿Vale? Por supuestísimo Los vídeos de una hora Van a volver Eso tenerlo en cuenta Eh Lo traeré de vez en cuando No siempre Porque ya sabéis De que es algo delicado Pero lo traeré ¿Qué pasa? Ah, que me pide Que Ashley Tiene que acompañarme Me pide que Ashley Tiene que acompañarme Comprendo Porque es una partida De checkpoint ¿Vale? Pues me voy a poner A Full Broken Me la pela Bro Pero bueno ¿Cuántas balas Voy a tener que meterte? ¿Qué dices? No, tantos no hacen falta Chavales Tantas balas No hacen falta Para matar a este Ni de coña Eso es que se ha bugueado A veces ya sabéis De que cuando le dais mal ¿Vale? Mira, fijaros Todas las que le metí Mira ahora Con dos balas La diferencia Pero bro Si lo he agachado Yo pensaba que agachado No atacaba El parásito Os juro que yo pensaba Que cuando estaba de rodillas No atacaba Uff Sigue agachando Muchas cegadoras Uff Sigue agachando Muchas cegadoras La verdad Venga, no me importa Ya lo he dicho Oye Oye, no mata De un brokenazo A los enemigos Pero si mata El sniper El sniper Tengo unas ganas De mejorarlo De verdad No os hacéis una idea Tiene las ganas Que tengo de mejorar El sniper Joder Pedazo de cerdo moribundo Nada Esto es mejor así Mira Dios La Matilda La Matilda Tío Que locura La Matilda Bro Exagerado No Lo siguiente Bueno Espérate Que si no le das bien Oye 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 La velocidad De disparo Me te digo Funde las balas En cuestión de segundos Pero madre mía Tío Espero que la TMP Mejorada al tope Haga algo poderoso Os explico el por qué Porque ya queda poco Para mejorar la O sea Teniendo la Matilda Mejorada al tope Para que quiera una TMP Con 1500 balas O sea Con 2500 Para nada Dios mío En principio La duración de los vídeos Va a ser entre 20 y 30 minutos Ahora mismo la media Ya la voy a ir reduciendo Poco a poco Chavales Porque últimamente Vaya vidia Con más largo Me he sacado Últimamente hay que admitir Que me he sacado Una media Mira Vente para acá Vente para acá Que aquí dentro Hay que entrar aquí contigo Perfecto Me gustan las puertas así Tío Que por cierto No sé si os habéis dado cuenta Vale Lo tengo que decir Porque no sé si os habéis percatado De que Los checkpoints Los checkpoints No sé si os acordáis Que en los mods normales Y corrientes Mierda En los mods normales Y corrientes Los checkpoints Eran invisibles Aquí lo que ha hecho Leo Lima Es colocar directamente Las máquinas de escribir O sea Ahora sí que tienen más sentido Vale Los checkpoints ¿Entendéis? Porque ahora ves la máquina de escribir Eso está guapísimo Tío Me ha encantado La verdad Morirá Ashley Si reviento esto Bien Ashley Ahí soportando buena presión Ashley Muy bien Soportando ahí Muy buena presión Sí señor Para algo tenías que servir Aunque sea eres potente A los fuegos Cuidado ¿A la primera? Vente para acá Cachivache Tírale para acá Weccardo Tírele wey Tírele pinche Uh Tienen buen aguante Estos se matarán de uno No No Uh Pues cuidado Que igual Matándolo con el sniper Lo matábamos de uno Tío Bueno igualmente Como tenemos tantísima munición Y estoy viendo Mirad mirad lo que estoy viendo ahí Mira Es que tío Es que no me digas Que me lo ponen a huevo A gastar más munición Si es que mira Tengo Hay un stock de munición Infinita ya casi Venga vamos Tírele wey Claro Lo que hará Leo Lima Señores Será hacer un mod Con mucha más vida A los enemigos ¿Sabéis? Y al tener mucha más vida Pues el problema va a ser De que hay que Hay que gastar menos munición No No lo ha matado de una Ni de dos Ni de tres Y casi pierdo la cabeza Ni de cuatro Ni de cinco Por los pepinillos cuánticos Saca aquí la Brocken Y lía te bombazos ya Pero urgente Tienen buena vida Tienen muy buena vida Las cosas como son En fin Espero que estéis disfrutando El capítulo La verdad que a mi me está Me está sorprendiendo Me está gustando bastante Uy que rico tío Que rico Es que no me fío ni de las cajas Uy que rico todo De verdad Cuando me ponen munición así Afilada Apilada Seiscientas balas de Brocken Dos mil quinientas Casi de TMP Y la llave Hola Entiendo Claro Es que este mod Juega con luego la vuelta Veis que hemos matado todos ¿No? Prepárense ¿Verdad? Wait ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía Bro? Mira, mira, mira Mira ¿Cómo es que el mod Es brutal tío? Es que el mod Es abismalmente brutal Hablamos De que cuando vuelves Es cuando te espera La gran sorpresa ¿Qué pasa Bro? Cuando vuelves Es cuando te llevas La gran sorpresa ¿Por qué? Porque el mod Está diseñado Para que avances Parezca que no hay nada Y tengas que volver Y te encuentres con todo Brutal Eso me ha gustado mucho Tío Los mods De verdad Vámonos Esto sí que va a estar petado Estoy escuchando muchas vocecitas Por aquí detrás Estoy escuchando Verdaderos camaleones Por aquí detrás Tengo que hacer la miniatura Aquí sí o sí Chavales Pausa Es que señores No me digáis Que esto no es espectacular Mirad esto Literalmente Es literalmente Perfecto para una miniatura Leo Lima Eres Dios Mirad esto ¿Veis esto? Que te calles Hombre Asquerosa Que te calles Mirad esto tío Literalmente Un ejército Detrás de Leon Para matar Esto es de verdad Brutal Brutal Chavales Mirad Y encima hay dos barriles Bueno hay solo uno en realidad Encima hay un barril aquí Encima hay un garrador ahí Mira es que Hago las miniaturas en directo ¿Vale? Últimamente para O sea en vídeo Para que vosotros veáis también Como yo las hago Y para ver si os gusta Y eso De todas formas Hago varias Y luego cojo lo mejor Pero mirad esto tío Literalmente ejército doble Brutalísimo Venga vamos Ahora si Sin ningún tipo de trampa ¿Vale? Ataquémosle wey Evidentemente Uy Se la van a llevar Rápidamente Evidentemente yo creo que Lo mejor es esto Efectivamente ha sido Lo mejor sin ninguna duda Aquí era una explosiva Si o si no Luego tendré el típico comentario De Pero tito games Pero es que gastas muchas tío Gastas demasiadas De verdad Granadas No me está gustando como juegas Oye 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 Ya está bien con Ashley Le acabo de meter un broquenazo Al pavo por la cara Acabo de meterle al pavo Un broquenazo Por la cara Que por cierto La llave sigo sin tenerla Ah vale Es esa de ahí Este de aquí la tendría Vale 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 La llave La gracia sería De que la llave no sea de aquí ¿Te imaginas que la llave Sea para volver atrás otra vez? Esos mods me flipan Cuando hacen esas cosas tío A mi por lo menos Me compran ya O sea Yo sinceramente El mod este Me ha costado 15 euros Vale 15 euros Para yo disfrutar Como estoy disfrutando tío Esto no tiene precio Me va muy lagueado aquí Si que es cierto Que aquí noto Noto raro Nada Granada Granada Porque aquí estoy Aquí si que lo tengo lagueado Y yo juego No se porque lo tengo tan lagueado Uff flechazo Vale cuidado eh Hay muchos arqueros eh Vale Bien Ok No se porque hay partes De la pantalla Que como que me va El ratón raro Uy pensaba que me iba a crashear Bro Noto como la sensibilidad Que se modifica tío Es raro Es rarísimo No puedo llegar a explicar Vale lo que siento Porque es rarísimo Pero básicamente Como que me cuesta Girar el ratón Y eso pasa de repente Venga tírales Me está picando muchísimo La nariz Tío Estamos empezando otra vez Ya con los picores Nasales a tope Estamos empezando ya Uy Este venía a tope Vale Me pica muchísimo La nariz Tío No lo entiendo tío Esto que es lo que es Activate Como 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 Activate N2 Un time by lab Que me he fumado hoy Chicos Como que es esto Ah vale Que creo Creo que esto es Para que lo activemos Entre Asley No me lo puedo creer Chavales Que creo que son palancas Para que la Esto es la primera vez Que lo veo en un mod Esto es la primera vez Que lo veo en un mod No No puede ser Esto es para que Asley Se coloque aquí Que he hecho bro Es que no lo entiendo No me deja No me deja eh Lo habré activado bien Es que no sé exactamente Que es lo que hay que hacer aquí eh Que ha pasado Que ha pasado Ha sonado Ha sonado el verdugo congelado eh Que buena activada eh Nadie se la esperaba la verdad Creo Que eso que hemos hecho Asley y yo Es para congelar al verdugo Bueno Vale 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 Tranquilo que no entro Tranquilo que no entro Madre mía Tú Iba a entrar un poquito Y un poco más Y me parten la cabezota En 57 eh Solo por querer entrar Tranquilos tranquilos Ya está Compórtense por favor A ver Ah mira ya viene Vienen sin decirles nada Menos mal Me voy a poner a snipazo eh Es que mira al sniper Lo que hace tío O sea es que el sniper Yo creo que Es el arma más rota eh El sniper mejorado al tope Que dispara súper rápido Porque la cadencia Te la pone como Oh my god Oh my god Oh my god Hostia Chavales El castillo está siendo una locura eh Es que luego me dirán Que el mod no es para tanto Pero es que esto no tiene ningún sentido Tío Mira 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 De verdad que me está pareciendo Increíble todo tío Yo la verdad que sigo flipando Por eso está tan lagueado Vale el juego Ahora entiendo el porqué Si es que está petadísimo De cosas O sea ahora mismo hay 8000 millones de enemigos Al mismo tiempo Lo que me he dado cuenta Que es el primer mod Que de momento Creo que no me ha crasheado Ni una sola vez ¿no? Creo que es el primer mod Que no me ha crasheado nada Tío Que está yendo súper flama Súper bien Y eso me parece increíble Esto que pasa Que tengo que entrar aquí A coger la llave para los otros Ah esto está cerrado eh Dios mío lo que hay ahí Dios mío lo que hay ahí Pero como abro la puerta Es la gran pregunta Como abro esta querida puerta No estoy entendiendo nada Gente Esto es completamente Un misterio eh Esto es completamente Un misterio Que vamos a tener que resolver En breves Esto ya no puedo tirar De aquí De la palanca ¿no? Hazle ya A ver quítate de aquí No La palanca ya están tocadas Creo Eh No Hay que ir por esa puerta ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Esa puerta no llevaba aquí eh Creo Hola ¿Esta puerta es de cuando lleva aquí? Pero como va a llevar aquí Si esto 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 Ay Dios mío Esta es la parte que yo creo que es ¿no? Claro Pero Es la parte de No me lo puedo creer Es mercenarios Es el mapa de mercenarios Gente Es el mapa De mercenarios Yo de verdad no me lo creo Claro Si os fijáis Me diréis ¿Cómo lo sabes chito? ¿Cómo sabes que es el mapa de mercenarios 100%? Si os fijáis Me pica el ano Oye pero No tiene para bajar Por aquí Deberíamos de poder bajar Y no se puede Hay un muro ¿Veis? Aquí estaban las escaleras Pero no están Eso es porque Esto era mercenario Que fuerte Tío Que fuerte Que fuerte Ah Nos la hemos llevado los dos Pero bien eh Nos la hemos llevado bien Pero los dos Pero bastante bien Buah Que capitulazo Me está atrayendo el tito Leo Lima De verdad eh El mejor creador de emojis Es verdaderamente una bestia eh Es completamente Verdaderamente una bestia Que por cierto Con toda la munición que tengo Puedo regalársela al tito Bueno Regalársela tampoco Pero venderla Venderla al tito buhenero Para forrarme 50 por 250 millones eh Oye esto es una locura ¿Sabéis lo que es? Eh Leo Lima Como hayas metido el mapa Del mega warry Vale O sea Ya sabéis El de los El de los de la isla Hay un mapa El mercenario Que es el cuarto mapa Que bueno Tendréis que saber Cual es 100% Si habéis jugado Resident Evil El mapa de la isla Que aparece Como en una especie De No sé De madera Está todo Recubierto de agua Es como una especie De No sabría que decir Es que no sé Como se llamaría eso Pero es todo Cubierto de agua Y un cuadrado de madera Básicamente Como haya metido ese mapa De alguna manera Aquí en el mod Sería el primer modder Que lo hace posiblemente En toda la historia eh Porque yo jamás En todos los mods Que he jugado He visto algo así Claro Es el mapa de mercenarios Gente Que podemos subir por aquí Tenemos la parte esta De aquí arriba No está la puerta ¿Qué es eso bro? ¿Escaleras arriba? Oye yo me estoy crasheando tú No me lo puedo creer Yo ya me estoy crasheando Muy extremo eh De verdad no me lo puedo creer ¿Qué es esto tío? ¿A qué estamos jugando bro? Pero Leonima ¿Cuánto tiempo lleva Haciendo este mod gente? Está cerrada Leonima ¿Cuánto tiempo Lleva haciendo este mod? Estamos hablando Que puedo subir aquí arriba Claro Y esta parte lleva Esta parte Lleva a la parte Donde ahí dentro Cogías el reloj No vea tío También te he dado eh También te he dado pedazos cerdos Eh Comportate un poco También te digo La vida de los enemigos O sea la vida de los enemigos No sino El ataque de los enemigos Quita una cantidad eh Sigo pensando Que aquí la han puesto Para que quiten más vida A los enemigos Si si 32 minutos de capítulo Gente me estoy comportando Para que luego veáis eh Para que luego veáis eh Como unos verdaderos Más odontales Mira Oh dios No falles balas tío Tírale 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 Y tírale Hay que gastar bastante Para matar eso eh No sé si es mejor Una cegadora O toda esa pedazo de mierda Que gasto Nah nah Esto es brutal tío Esta puerta se puede abrir Vale Uy Que cerdico eh Vamos a Vamos a ¿Qué pasa? Vamos a turdirle con el sniper Espérate Si le disparo con esta A lo mejor renta más con esta ¿No? A ver De cuánta se lo carga Gasta mucha pistola La verdad Gasta mucha pistola Vamos a inspeccionar Un poco la zona Aquí arriba No se puede subir Es que Es que de verdad Perdonadme que a veces Exagere tanto Pero es que no lo hago Para exagerar Os lo juro Mierda Me ha dejado entrar por aquí Y si me doy la vuelta Espera Espera Es que quiero inspeccionar Todo bien ¿Vale? Quiero ver la puerta grande Si me deja acceder Nah Pero esto es demasiado tío Yo estoy el mismo En crasheo extremo ¿Necesitas la llave? El sistema de este mod Me está dejando Eh Boquiabierto Esto no Esto ya es extremo Tío Yo no sé Si estaréis flipando Tanto como yo ¿Vale? Si realmente Sois fanáticos De Resident Evil 4 Estaréis flipando Tanto como yo Seguramente Ya que esto Para mí no es algo normal Pero es que Ni la somos Algo normal esto Uy uy Lo que viene por aquí Me la quise jugar Me la quise jugar Tírenle 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 Pinches Pelotudos Pinches Pelotas Pinches Pelotas Toma Pinches pelotas De mierda Amamalandia 57 Amascar chicles Venga Venga Muy bien Esto que es lo que Oye Me estoy pasando Con la ingesta De gasto diario De calorías De balas Mira 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 Donde cogíamos Es que de hecho Está hasta el cofre No me lo puedo creer Este es el cofre Que podías coger 30 segundos Más de tiempo extra Para mil puntos Para Para bueno Me había entendido Seguramente Que brutish Que incredible Es que de verdad Iba a cortar el vídeo Antes de lo previsto Pero nada Me veo Me veo en la obligación De tener que traer vídeos Así de largos Tío Me veo en la obligación De tener que traer vídeos Así porque Es que estas cosas No se ven dos veces Y aquí TitoGain No puede cortar por la cara Aquí TitoGain O hace las cosas bien O nada Por aquí Vaya laberinto también Aquí hay que liar con llaves Y todo eso Me encanta Wow Pues la cosa Se está empezando a poner Más chunga Cuidado que como estamos viendo La munición de Brocken Me parece a mi que la va Que ha sido eso bro Estoy escuchando golpes fuertes Está vibrando hasta la pantalla Incluso Cuidado Hay que tener cuidado Porque estamos gastando Mucha munición Y si os dais cuenta La munición que estamos gastando Es porque ahora mismo Estamos viendo más enemigos Sigo pensando Gente por favor Importantísimo Que todo el mundo Responda a esto ¿Vale? Es muy importante ¿Creéis? Mira la llave ¿Creéis que luego La munición Que toda Toda la munición Que tengo La vamos a necesitar? ¿O creéis que voy sobradísimo? Tenemos 650 de Brocken ¿Eh? 1500 de TMP 600 de escopeta Y 500 de sniper ¿Creéis que es mucha munición? ¿O creéis que luego La cosa se va a complicar Tanto que voy a necesitar Toda? Es que lo veo chungo ¿Eh? La verdad que lo estoy viendo Ahí, ahí Porque veo Como que ahora están apareciendo Muchos enemigos tochos La verdad Me sorprende Tío Me sorprende Mira todos los enemigos Que hay ahí detrás de la puerta Que me los voy a tener que comer Ahora en breve ¿Has dicho? Vamos a ver Uff Ahora entiendo Por qué me la quema tanto Ahora entiendo Por qué me la quema tanto Ahora sí Ahora sí que lo entiendo Aun así Esta escopeta Mete unas hostias Tío Pero flipantes Esta escopeta Mete unas hostias Bastante Bastante ricas Me encanta Vale Tenemos una llave Lo que no sé Para qué es la llave Tío Es la única La una faquimierda Que no tengo para que De aquí le dan la llave Tío Vale Estamos en la planta de arriba Que aquí es donde habíamos venido ¿Qué pasa si bajo? No, espérate Habíamos venido de abajo De arriba, tío Hemos venido de arriba, ¿no? Abajo no hemos ido Ah Abajo es la puerta Que estaba cerrada Tú la has desbloqueado Claro Hostia Qué bien hecho está esto Tío Literalmente Esto es un comedor de cabeza Hacerlo, ¿eh? Claro Lo que tengo que hacer Es ir para arriba Otra vez de vuelta No ha aparecido nada Ya sabéis que me gusta Inspecionar todo Porque madre mía Qué mod, ¿eh? Sé que lo he dicho mucho Tengo que pedir a lo mejor Perdón públicamente, gente Porque es verdad Que me he repetido muchísimo En este mod Creo que es uno de los mods Donde más capítulos Yo hemos seguido diciendo Que me parece increíble el mod Pero es que me lo parece Son cosas tan abismales Y bueno Escuchando los ruidos Ya sabemos Qué es lo que hay Espectacular, tío Oh my god Con una máquina de escribir Y todo, ¿eh? ¿La has soltao? ¡Date vida, Adley! ¡Date vida, urgente! Vaya mamarrachada Te vas a quedar aquí Mira, de hecho Vamos a hacer checkpoint No debería hacer checkpoint ¿Vale? Con enemigos No debería por la propia salud ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello que estoy viendo? ¡Estoy viéndolo allí! ¿Qué es aquello? ¡Un bazooka! ¡Es un bazooka! Claro, entonces este es inmortal ¿Sabéis por qué hay un bazooka ahí, no? Bueno Básicamente es porque es inmortal Me gustaría sacarle el parásito Me gustaría sacarle el parásito Y para quien no sepa por qué Y esté diciendo ¿Pero por qué gastas balas, bro? Si tienes que coger el bazooka y matarlo Porque no quiero que se vaya por Adley ¿Veis? Ahí va a darse la vuelta Aquí hacemos un poquito de espacio ¿Vale? Que tengo espacio de sobra Porque por suerte Soy increíblemente Explosivamente malo Y ahora sí Espero que Adley no muera En el intento Es que no me creo todavía Que estemos aquí en esta parte Te lo juro Sigo sin creerme Especialmente Que estemos en la parte de De mercenarios Estamos en la habitación de mercenarios Tío Jugando en modo historia Dejadme en comentario Que os ha parecido Si habéis llegado hasta esta parte Del vídeo Comentad Ketsu ¿Vale? Poned el comentario que queráis Aparte escribid al final Ketsu Para saber que habéis llegado hasta el final Y que sois los verdades De los fieles macho montales ¡Viva Ardipote! ¡Viva Bicipote! ¡Aaah!